Se va para arriba Alventosa, quiere tener la última para el empate de Leibar. Ahí está precisamente Alventosa que la ganó bien Pio Bacari. ¡Gol! ¡Gol de Leibar en el descuento! ¡Gol de Federico Pio Bacari! La ganó Alventosa en la frontal, fue a por todas, se quedó con ese balón. Y al primer toque, dándose la vuelta, el italiano Federico Pio Bacari marca el empate de Leibar. Su primer gol en España, en el último suspiro. Igual a Leibar, marcó Pio Bacari. Leibar 3, levante 3. No puedes estar nunca tranquilo en este terreno de juego por el empuje, las ganas, la ilusión, la intensidad. Ahora vemos como Alventosa recupera ese balón con el pecho y le cae a Pio Bacari que se gira. Decía yo al primer toque y no es verdad para nada, de hecho la acomoda con un pie y dispara con el otro, dándose la vuelta en el sentido inverso al que parece lógico. Es que el control es...